Filtran angustiante y triste último audio de Manuel Ojeda antes de partir. Estoy feliz de irme actuando. El reconocido actor mexicano Manuel Ojeda falleció este jueves 11 de agosto a los 81 años de edad. La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia a través de las redes sociales con un mensaje en el que le enviaron las condolencias a sus familiares y amigos. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Manuel Salvador Ojeda. Manuel Ojeda, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. Fue el mensaje de la ANDA. Ojeda, quien cuenta con un largo historial de telenovelas y películas tanto de México como internacionales, tuvo su última participación en la producción de Televisa Corazón Guerrero este 2022 y entre sus planes tenía todavía seguir participando en otros proyectos. Me siento muy tranquilo, espero seguir trabajando. A fin de cuentas no puedo cabalgar porque también hay que aceptar. Comprendo que ya no estoy en edad, pero hay muchos personajes que yo puedo hacer. Comentó en la entrevista hace apenas unos días. Manuel Ojeda nació el 4 de noviembre de 1940 en La Paz, Baja California Sur. Estudió actuación en el Instituto de Bellas Artes y comenzó su exitosa carrera en el arte teatral. Participó en más de 290 películas nacionales e internacionales, incluyendo en algunas de Hollywood. El historial también le impulsionó en los melodramas mexicanos, en donde rápidamente comenzó a ganar adeptos por sus interpretaciones como villano. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte de Manuel Ojeda y aunque los motivos de su fallecimiento no se han esclarecido, en diversas ocasiones se comentó que Manuel Ojeda se enfrentaba a lapsos de depresión, sobre todo cuando no tenía trabajo. Además, los excesos provocados por el ritmo de trabajo también solían pasarle la factura como desvelos, el no tener horarios para comer y en alguna etapa de su vida también llegó a abusar del consumo de tabaco. Ante esto se filtraron unos emotivos y angustiantes audios de Manuel Ojeda antes de partir al paraíso, donde habla de la vida, la muerte y su impulso por seguir vigente. En un inicio del audio, Manuel recuerda una frase que lo mantenía activo en la escena histrionica, señalando que cuando una persona dejaba de tener aspiraciones por su profesión, en ese momento se moría en vida. Es como una llama en ti que sigue ahí latente como en mi caso, que está ahí, poéticamente te lo puedo decir, que está ahí prendida y que no se apaga y que me sigue dando el nuevo entusiasmo de siempre. Una vez leí algo que decía, una frase que decía, el día que ya no tengas aspiración de algo en tu profesión, ese día te moliste, te acabaste. Dos, en la continuación del audio Ojeda señalaba lo apasionado que estaba por actuar y por eso hasta el último día siguió trabajando en lo que más le emocionaba en el mundo, las artes escénicas. Tiene que haber todo, que se tienen que encender todas las luces para que tú sigas adelante y adelante. Ojalá fuera así siempre, no es así siempre. Y sin embargo, a pesar de esos recovecos, yo en mi caso digo, no, yo no podría hacer otra cosa. Y no porque no pueda hacer, claro que puedo hacer otra cosa, pero no me gusta, no me gusta hacer. Me gusta hacer lo que me gusta hacer, entonces me gusta actuar, me gustan las emociones de la actuación, me gusta prestarme yo a crear personajes diferentes, a hacer lo que no soy en la vida real. Entonces todo ese juego que existe en la actuación me apasiona. Con tristeza, Manuel señala el sacrificio que hizo por ser actor, incluyendo abandonar a su propia hija, señalando que no se arrepiente ya que disfrutó hasta el último día de su vida la actuación, aunque tuvo que sacrificar su propia familia. Desde que empecé la carrera, mi vida personal como que siempre ha estado como en un segundo término, ¿no tienes? Yo tengo una hija que siempre abandoné y dejé por allá en Baja California. Hasta eso olvidé, no le di importancia a mi vida pasional ni a mi vida personal en ese sentido. Siempre viví y he vivido para la carrera actoral, es increíble. Me costaba trabajo antes reconocerlo. ¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión? No, para nada, para nada. Por último y las palabras más contundentes, Manuel señaló que solo dejaría de actuar hasta que muriera, cosa que cumplió ya que al momento de su partida se encontraba grabando una telenovela, pese a su delicado estado de salud, pero él nunca dejó de hacer lo que más le apasionaba, tal y como se lo propuso en vida, que era terminar en los escenarios hasta el último día en que partiera al cielo. ¿En algún momento has pensado en dejar la carrera? Cuando me muera. ¿En algún momento has pensado en dejar la carrera? Cuando me muera. ¿En algún momento has pensado en dejar la carrera? ¿En algún momento has pensado en dejar la carrera? ¿En algún momento has pensado en dejar la carrera? ¿En algún momento has pensado en dejar la carrera? ¡Gracias!